hola en frente a tus mayores miedos si gana 800.000 está heavy el vídeo va a experimentar el momento más aterrador de su vida solo quiero que sepas que no le tengo miedo a nada ya veremos no vas a asustarme enciérrenlo abajo aceptarías un reto a ver que tanto sabes en quién quiere ser millonario en un stream benéfico sí sí podría pero con tiempo 10 minutos con mil arañas encima para avanzar en a las arañas que corra el tiempo estamos haciendo esto porque mac dijo que no importa cuánto me esfuerce no puedo asustarlo estás asustado ahora solo un poco un poco y este es solo uno de varios retos de miedo que mac enfrentará en el vídeo y si logra superar todos los retos de miedo ganará ochocientos mil dólares esto es mucho más espeluznante de lo que pensé 321 ya listo levántelo felicidades por superar el primer retos de miedo si quiere ganar el premio de ochocientos mil dólares mac sé que no es nada pero confía en mí sube esta rampa qué miedo a la mierda se va a tener que tirar a la venda bienvenido al reto número 2 el siguiente reto es el miedo a las alturas vas a pararte en el borde de allá desabrochas esto no estarás amarrado a nada no bro presionas ese botón y luego vas a caer 60 metros pero sin saber cómo créeme te atraparé no puedo ver hacia abajo claro que estoy temblando voy a caer desde ahí sin llevar ningún arnés ni siquiera se ve el suelo a ver para empezar sé que tengo que sobrevivir porque si no sobrevivo mi servicio va a tener problemas legales aunque no puedas ver el suelo estás muy arriba solo tienes que desengancharte y presionar el botón quiero que me mires directo a los ojos y me digas que voy a caer y hay algo que va a atrapar mi algo suavizar a tu caída te lo prometo suavizar a hoy no ya no estás enganchado a nada se soltó ya no tiene gancho no me la creo bro no tienes que hacerlo si prefieres puedes retirarte pero tendrías que admitir tu error y aceptar que si te asustas no es cierto tengo que decirte que te ves muy asustado venga si puedo 5 4 3 2 muere y el vídeo acá con créditos 1 iría bien turbio suerte amigo 0 no si eso pasara ni en pedo saca en este vídeo te imaginas el vídeo que MrBeast no quiere que veas y si se preguntan quién es mi loco amigo Max de hecho es un concursante de un vídeo pasado de retos y tristemente terminó perdiendo 800 mil dólares pero ahora está en el reto 3 de 6 para intentar recuperar ese dinero ojo el siguiente reto que me trajiste un auto barato y pusiste los 800 mil dentro como puedes ver este auto está en dirección al lago supongo que vas a querer que lo conduzca hasta el lago no eso sería peligroso como te darás cuenta tiene acelerador obviamente no podrías conducirlo hacia el lago y qué tonto soy porque pensé que podría conducirlo hacia el lago tranquilo bro lo que haremos será tirarlo en el lago no mames jimmy 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 esto va en serio eh ok ay no es cierto no no inventes ok Mac escúchame con atención cuando te dejemos caer en el lago el auto va a comenzar a hundirse y en la parte de atrás están los 800 mil dólares por los que compites divididos en 8 maletas el número de bolsas que puedas salvar de ese auto que se hunde determinará la cantidad por la que seguirás compitiendo en este vídeo y lo que dejes atrás se hundirá para siempre esto es horrible bro no mames pero que pero que chucha estoy seguro Leonardo gracias por esos 8 meses gracias carlitos por el prank muchas gracias por apoyar carlitos un abrazo grande como estas bienvenido saliste a la orbita terrestre y que disfrute de los sensuales de mods que dicen ya con mucho cariño no te voy a decir que tengo miedo pero creo que estoy lo mas cerca posible de ese sentimiento si se nota antes de soltar el auto te voy a hacer una oferta si te rindes en este instante y admites que si te asuste te daré 100 mil dólares y ya estamos a mano si entiendo y en un millón si ya lo sabía ya lo perdí todo una vez no va a volver a pasar verga y si se golpea y se muere no creo que sea legal jugar con él es herida de alguien pero bueno es eeuu oye mac tienes unos 20 segundos para salir del auto antes de que se honda en el agua ok es en la base mijo es en la base bien lo logro imagina que se corta el auto desapareció se hundio muy rapido increible verga que turbio solo saco una bolsa eso es la parte mas aterradora de este reto es que cada segundo el auto se va hundiendo mas en el agua esto hace que sea mas dificil alcanzarlo y mas dificil verlo asi que si mac quiere quedarse con todo el dinero del premio en serio tiene que ser lo mas rapido posible pero como pueden ver no va a ser nada facil no 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 ahora si se entiende osea viene tiene experiencia de nadar y de aguantar la respiración porque una persona normal yo aguanto un minuto 60 segundos una bueno un minuto cuarenta segundos perdón no sesenta posible para mac recupera pero mas de dos minutos no aguanto ni en pedo a ver conchito Sí, oigan, no puedo Está muy oscuro, no hay nada ¿Ya terminaste oficialmente? No puedo ver el auto, Jimmy Se fue, sí Oh, el barco se inclinó Wow, eres muy atlético ¿Te gusta más este video o te gusta más el anterior? Bro, este video es como 10 veces más intenso Lo sé Y aunque esto parecía muy loco En realidad había 7 buzos de seguridad listos para actuar Cuidando que Mac no muriera Tu premio ahora es... Alamien, menos mal Menos mal Verga, que aterrador Que aterrador Menos mal, imagínate, güey Es como 10 veces más intenso A ver, era obvio que había seguridad, pero pucha Lo sé Y aunque esto parecía muy loco En realidad había 7 buzos de seguridad listos para actuar Cuidando que Mac no muriera Tu premio ahora es de 700 mil Pero de aquí en adelante es todo o nada Mac debe enfrentar los 3 retos de miedo restantes Para llevarse sus 700 mil dólares Este podría ser el más difícil Perdía 100 mil El peor que las arañas Tú entra ya En este cuarto hay una caja de metal Para poder avanzar Tendrás que meter la mano en la caja Y sacar lo que hay dentro Y antes de que metas la mano Necesitamos que firmes esto Dice que no puedes demandarme Si algo de lo que hay A la mierda Ahí dentro te hace daño Solo firma aquí Ok, ya está firmado ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja Solo sube aquí Metes la mano en estos agujeros Y hay una cosa adentro Que tienes que sacar Bro, esto da mucho miedo Voy a comprobar que se mueve Se desvincula Ok, hazlo ya Está claro que todavía no lo toca Pase lo que pase Una vez que lo agarres Tienes que sacarlo Verga Hola, ¿qué son? Ay, güey Era todo actuado Mr. Beats Ya esto se está volviendo turbio El nuevo Jax Ya sé Ay, no Era todo actuado Menos mal Este es una de nuestras Nuevas barras Feastables Tenemos una nueva imagen Y una receta Con mejor sabor Probémosla juntos Voy a ser totalmente sincero Si no me gustan Te lo diré Ok, sí sabe muy bien La nueva receta Tiene más leche Ok, tengo que decir Que sabe bien Es más cremosa Tenemos un nuevo sabor crujiente El sabor chocolate con leche Sabor almendra Que es mi favorito Y crema de maní Las nuevas y mejoradas Barras Feastables Ya están en camino Qué buena promo Dale un par de días Para verlas en los estantes De tu Walmart Target, 7-11 Y no puedo esperar A saber qué les parece Ok, Mac Listo para el siguiente reto De miedo Saber a qué saben Ya estuve en este mismo cuarto Y tuve mucho dinero En juego entonces Te diré algo Si me das 500 mil dólares Ahora mismo Me voy ¿Pueden creer lo que dijo? ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil No Escúchame Si hubieras dicho 200 mil Tal vez 250 Lo hubiera pensado ¿Qué te parecen? No 350 No No Ok, continuemos Siguiente reto No sabía que caería Ok, tal vez les mentí Ese reto no era tan difícil Pero el siguiente Se basa en una de las cosas Más terroríficas que he hecho Tiene que ser una broma Ser encerrado, Diego ¿En serio todavía no adivinas qué es? No, 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 no En serio no hay manera Vamos En serio no hay manera, Jimmy ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué lo delató? ¿La lápida con tu nombre? Ay, no es cierto Para el próximo reto Vamos a enterrarte vivo Durante 24 horas No, espera, espera Eso no es todo Puedes salir cuando tú quieras Pero no podrás saber qué hora es Y si te vas antes de las 24 horas Lo perderás todo No mames Ni siquiera 12 24 horas Gracias, Oliver Por esos cuatro meses ¿Es un buen miedo? Sí Por fin yo estoy del otro lado Sí Qué horror Tal vez te dé frío Nola, no lo arruines, por favor Lo voy a intentar Esto está en mis pesadillas, bro Se siente mal estar del otro lado de esto Pero es divertido Wow Pero, ¿qué? Esto da mucho miedo Lo gracioso es que el tiempo ni siquiera empezó Sí, o sea, 24 horas Y tiene que salir cuando piensa Que ya recién pasaron las horas O sea, ni en pedo Hola, mátalo Se siente raro decir esto Pero Me entierran Más rápido Como quieras, Mac Traigan a los refuerzos Esperen, esperen, esperen ¡Alto! ¡Ah! Mira El temporizador inicia oficialmente Pero no es tierra-tierra Es acerrín Acaban de empezar las 24 horas Y ya me siento mal Parece acerrín Esto no va a ser bueno Mac, ¿ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No La próxima vez que tocas la campana Te desenterraré ¿Cómo estás? Juanpa, gracias por eso Sí, es pitazos Bienvenido Y no, no le permite saber qué hora es de ninguna forma Básicamente, tengo que saber cómo medir el tiempo Esta es mi estrategia Podría quedarme despierto por dos horas Dormir unas 10 horas Y entonces estaré a la mitad del reto Y podría hacer eso dos veces Pero es que no sabes cuánto duermes Ese es el pedo Con el plan de Mac No Voy a pasar como unas 10 horas dormido Y como cuando yo hice este reto Mis amigos me despertaban a cada rato ¡Jimmy, ya! Pensé en darle a Mac la misma gran experiencia ¡Despierta, Mac! ¡Estás bien! Bro, parece que te atropelló un camión Sí siento como que me atropelló un camión Si tuviera que adivinar cuántas horas llevo aquí Creo que diría Mientras más tiempo pasaba Mac en el ataúd Menos parecía saber qué hora era Tal vez ya sea la hora 16 Y como nos gusta generar mucho suspenso en este canal Por lo que queda de este desafío Ustedes tampoco sabrán cuánto tiempo lleva enterrado ¡No mames! Y aunque Mac estaba muy seguro De que podría estar ahí el tiempo suficiente Era claro que la claustrofobia le estaba afectando Estar en este ataúd sí da miedo Miren Eso Y que mientras más estoy aquí, peor me siento Es una sensación rara Pero al final, cuando vimos que Mac tomó la cuerda Supimos que estaba pensando en tocar la campana Esa es la cara de alguien que está por sonar la campana Es imposible que no lleve 24 horas ¡Ah, Dios, qué nervios! Ya estuve en uno de estos videos Al final lo perdí todo Y la única razón por la que estoy de vuelta aquí Con otra oportunidad En realidad fue gracias a ustedes Si arruinó esta segunda oportunidad Será por la decisión de estar seguro De que ya pasaron 24 horas En serio, espero no estar equivocado Mac Colegas Bro ¿Cómo estás? Jimmy, estoy nervioso No quiero decirte la hora por accidente Así que sin comentarios Jimmy, no sé cómo hiciste esto por siete días, bro No me siento bien aquí Sí, ya llegaste al punto en el que pierdes flujo sanguíneo en las piernas Y sientes que la espalda se te va a caer del cuerpo A la verga Jimmy, estoy pensando en tirar de esta cosa Sin comentarios Jimmy, te devuelvo 50 dólares y me dices qué hora es Sin comentarios Ok, tengo un comentario para ti Ten una pala lista, ¿ok? Tres Wow, qué loco, sí lo va a hacer Dos Ahí va Uno Oh, detengan el tiempo Y ahora que Mac tomó su decisión Solo había una cosa más que tenía que hacer ¿Te importa si les hablo de Shopify mientras te desenterramos? Tiene que ser una broma Shopify es una plataforma que ayuda a los emprendedores a empezar el camino que quieren A veces empezar un negocio puede dar miedo Como cuando te cubren de arañas o te entierran vivo Te los juro, no quieren ser enterrados Pero Shopify puede ayudar Si no hubiera empezado mi propio negocio No habría podido ir a tantos lugares locos como la Antártida Y hacer videos como estos para ustedes Como las miles de millones de personas que ya probaron Shopify Pueden empezar a trabajar en su negocio hoy mismo Mac, ¿quieres saber cuánto tiempo llevas ahí? Siento que no me dirás hasta que me desentierres Efectivamente Y una de las ventajas de tener mi propio negocio Es que puedo hacer locuras como enviar a un amigo mío al Super Bowl Mac, Carl y Nolan Lanzaron su propio balón a la venta Y al que logre vender más balones Le voy a regalar entradas para el Super Bowl Y al que pierda lo voy a enterrar vivo Lo importante es que descarguen la App Shop Y voten por uno de ellos Comprando el balón de Nolan o el de Carl No manes, es literalmente ventas como con votos Ay, ¿quieres votar por él? Compra su balón Ahora que puedo pagar este video Veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares Hola Hola Jimmy Eso es Bienvenido al mundo exterior Ahora que estás fuera del ataúd Veamos si estuviste ahí por 24 horas Si el número que revele es menor a 24 horas Pierdes los 700 mil dólares Siento que voy a vomitar Tres Dos Uno A la mierda Menos mal Hola Matías Ya me dio miedo Felicidades Mac Esto significa que ahora estás a solo un desafío De ganar todo este dinero Sigamos Tal vez deberías bañarte primero Sí, creo que apesto un poco Hasta ahora en este video Mac me ha demostrado que es muy difícil de asustar Pero el reto final de este video Tal vez sea el peor miedo de Mac Y lo digo porque el reto final De este video Es una recreación idéntica de aquel reto En el que perdió la última vez No mames El último desafío Pon esto frente a tu cara No veas Ok, no estoy viendo No veas No veas Ok, sigue con los ojos cerrados No los abras No abras los ojos No Sigue caminando Aún no los abras No los abras Ok Ya ábrelos No No, 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 no No voy a hacerlo otra vez Ya, ven aquí No Jimmy No quiero volver a hacer esto Párate aquí Para que las cámaras te vean Verga el trauma El último reto Es el miedo al fracaso Recreamos el set Donde perdió 800 mil dólares En este video Y como la última vez Las reglas son muy sencillas Hay cuatro etapas Cada una tiene su propia galleta Con una forma Tienes que cortar todas las formas Sin romper ninguna galleta Pero si rompes una galleta Pierdes 700 mil dólares Y en tu caso específicamente Sería la segunda vez que pasa Tengo pesadillas con esto, bro No quiero vivirlo otra vez Muy bien Porque te tengo una oferta Puedes irte ahora mismo Y llevarte estos 300 mil dólares O Seguir sin miedo al éxito No, yo preferiría Llevarme los 300 mil Güey Al chile Porque güey Me la pasé enterrado vivo O sea Sobreviví a todo Y no gané ni 700 O sea No gané nada O sea Yo llevaría 300 mil Al chile O sea Porque si no Hola, mi tía Hola, chat Hola, Marvin Es que Es que Hay límite de tiempo Para romper la galleta O puedes tomarte el tiempo Que quieras Hay tiempo Hay tiempo Entonces el problema Es este O sea No depende tanto De la galleta Muchas gracias Gracias también Por estar aquí Por esos 16 mesesazos Terminas este desafío final Ganarás 700 mil dólares Esta es una decisión Muy, muy importante Sí, porque no es tanto ¿Verdad? Es menos de la mitad Pero si perdieras otra vez Serían 1.5 millones de dólares Perdidos en este set ¿Estás seguro? Lo sigue considerando Mac Sé que esto es difícil Pero vas a tener Que tomar una decisión ¿Quieres irte a casa Con 300 mil dólares? ¿O quieres arriesgar todo En el desafío final? Ok, sí Lo voy a hacer Ok Y la verdad Me alegro Quiero que ganes El premio entero Si ves el iPad Que tengo aquí Este es exactamente El tiempo que tardaste En pasar las cuatro etapas La última vez Que hiciste este reto 34 minutos Y 54 segundos Así que ese es exactamente El tiempo Que te voy a dar esta vez No mames Y empieza Ahora No rompas la galleta Cuando la abras Eso es Aunque esté haciéndolo Más rápido Puede que no sea Lo mejor para él Porque si rompe la galleta Por accidente Pierde 34 minutos ¿En serio salió tan rápido? Práctico Para este momento Escaneo Verde Lo construimos diferente Al de la última vez Así que me voy a tomar Mi tiempo Cortando el círculo ¡Rápido! Lo está haciendo Muy rápido Porque es más difícil De abrir Solo porque estás Muy alterado ¿Quieres que lo haga? Ábrelo Ok, sostén esto Ok, sí es difícil Abrirlo ¿Por qué me la regresas? No quiero ser responsable De esto Ten cuidado En teoría La estrategia de Mac Tiene sentido Hacer rápido Las formas fáciles Para ahorrar Todo el tiempo Para el paraguas Que es con el que Perdió 800 mil Literalmente Aún te quedan 32 minutos Sí, pero necesitaré Ese tiempo Para el paraguas Ese es casi imposible Muévete Me muevo ¡Muéve! Ábrete Permíteme ¡No! ¡Va! 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 ¡Rápido! Mac, deja de romper mi set Bro, tienen que hacer esto Más fácil de abrir En serio no hay prisa Literalmente aún tienes mucho tiempo De hecho Deberías ir más despacio en este Porque es más complicado Este es muy difícil Pero nada como el paraguas Llegando ahí Empieza el reto real Qué miedo Creo que lo va a romper acá No es cierto No, GG Bueno, ya no necesito esto Buenos días Yo... No Verga, qué incómodo Tal vez no se rompió tanto Uh, ok Todavía le quedaban 29 minutos Hizo los primeros dos en Cuatro minutos Verga No sé por qué hice esto No puede ser Fallé dos veces Ven Verga Dame la mano No, Jimmy, por favor No quiero irme a... Ven aquí Dame la mano No, Jimmy Dame la mano No, bro Ni siquiera sé cómo me siento ahora Es que... Calma, ven aquí No mames Me quedaba mucho tiempo Sí La verdad es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido El paraguas Es que... Es que en ese te tardas toda la vida Sí ¡Bam! Ok Mac me dijo en este video Que no había nada que pudiera hacer para asustarlo Y después de hacerlo pasar por arañas Un auto que se hundía Y más cosas En serio empezaba a creerle Suerte, amigo Lo único que acabó afectando a Mac Fue el miedo A su propio fracaso Suerte, amigo Nooo Verga Y aquí quedó No jodas Me estás jodiendo Qué mierda Hola, Mascar Bienvenido, Fabián ¿Y ya? ¿Y listo? Es... Puta, qué deprimente Puta, qué putas deprimente Ya no hay finales felices, chat Solo hay finales Pensé que le diría Bueno, pero como llegaste hasta acá Te voy a dar 50 mil dólares O algo No sé Mínimo chance Algo Pero no Poli Ay, no más Pon la versión alternativa De Good Ending ¿Hay una versión alternativa? No creo Mi amigo Mac Mira, yo haré la versión alternativa En pasar las cuatro etapas La última vez que hiciste este reto Y si terminas este desafío final Ganarás 700 mil dólares Esta es una decisión Muy, muy importante Acepto Listo Adiós Dice acepto Y Está feliz Está muy feliz Y acabó el video No Qué mamá Ese sería el final feliz Güey Hola, Sabu No, le echaste ganas Así Tú encima No Como que le cambió un poco la voz No, no, no Yo lo escuché igualito Idéntico Idéntico diría yo ¿Cómo estás, Johan? Buenos días ¿Qué onda? Se salvó Se salvó